Luego que la dirigencia del PRI Jalisco le diera la espalda a Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, para continuar con sus aspiraciones de reelegirse, el alcalde dijo ser respetuoso y dejar el camino al diputado Osvaldo Bañales para ser el precandidato al gobierno tonalteca. Sergio Chávez dijo que se concentrará en la conclusión de su administración y descartó contender por alguna diputación, ya que los precandidatos son colocados por la dirigencia nacional. Habla el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Sí, claro, como cualquier político en este país y en este mundo, si le preguntan ahorita a Donald Trump si no se quiere reelegir, claro que se quiere reelegir el señor, aún así que su mandato no lo lleva muy bien, pero al final así es la política, no soy el primero ni el último seguramente, ni aquí ni en ninguna parte de la zona metropolitana. En el tema de la caseta de la autopista de Zapotlanejo dijo que no le compete a su municipio, debido que el responsable es el gobierno federal. En la zona metropolitana, la parte oriente, no se merece que estemos viviendo, que seamos el único municipio en todo el país, que tengamos unas casetas cobrándole, lógico, a los tonaltecas dentro de una zona metropolitana. Eso es algo ilógico y que no lo hemos podido resolver porque pareciera que el gobierno municipal es el responsable. No, pues el que menos puede tener una decisión de quitarlas es el propio gobierno municipal. Es un tema 100% del gobierno federal. Las imágenes son de Gibran, Albín Señal Informativa, Henry Saldaña.